Hola ver aprender estimados seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. Gran calumnia contra el Sin Sangu, Bararduz apoyó a el Sin Sangu. Todos los detalles están en mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal, activar notificaciones y presionar el botón me gusta antes de ir a mis noticias. Estén atentos a mi canal. El Sin Sangu ha estado en las pantallas durante muchos años como uno de los actores más populares y entretenidos de Turquía. Sin embargo, las aguas tranquilas parecen haberse visto perturbadas por las recientes acusaciones sobre su talento y profesionalismo. Además de Sangu, su colega Bararduz también lo apoyó y lo apoyó. El Sin Sangu, una de las estrellas ininterrumpidas del mundo de la televisión turca, ha estado frecuentemente en la agenda últimamente. Pero esta vez la noticia trata de una enorme difamación no solo sobre su carrera sino también sobre su talento y profesionalismo. El Sin Sangu, se dice que estaré de mal humor en los sets, pero esto es una calumnia. El Sin Sangu ha enfrentado recientemente acusaciones en su contra en las redes sociales y en algunas noticias de revistas de que está de mal humor en los sets. Estas acusaciones fueron que Sangu dañó las relaciones entre sus colegas y el equipo de producción y afectó negativamente el deterioro de la situación. Sin embargo, Sangu dijo que no guardó silencio ante estas acusaciones y que eran claramente una calumnia. El actor dijo, las noticias en las redes sociales de que estaba de mal humor en los sets no son ciertas. Él estaba orgulloso de mi profesionalismo y de dormir en los sets. La gente debe haberme entendido mal. No permitiré que tales calumnias afecten negativamente mi carrera dicho. Además de El Sin Sangu, uno de los nombres de esta gran calumnia fue Barardus. Los proyectos de actuación del dúo juntos muestran que tanto la supervivencia en pantalla como la privada se logran gracias a amigos cercanos. Ardus compartió una publicación llena de mensajes de apoyo a Sangu y elogió su profesionalidad y carácter. Barardus dijo, El Sin es conocido por su excelente profesionalismo y su gran talento en los sets. Es un privilegio trabajar en todos los sentidos. Lo apoyo y debemos mantenernos firmes contra tales calumnias dicho. ¿Qué opinan sobre este tema? Comparte tus ideas con nosotros. No olvides suscribirte a mi canal. He llegado al final de mis noticias. Espero conocerte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.